A ver, uno supone que cuando aparece Alejandro Rossi, salvo que aparezca Cristina en una lista de concejales, el kirchnerismo tiene que votarte a vos. Nosotros expresamos, a ver, a mí me gusta definirme inclusive como pre-kirchnerista. Nosotros militamos siempre en un espacio progresista del peronismo, siempre tuvimos la mirada de que el peronismo es una fuerza más de izquierda que otra cosa, que vino a hacerse cargo de los que menos tenían, de los que a nada accedían y que ese es su rol esencial. Comenzados los 2000, esa representación pública la hizo Néstor y Cristina y nosotros claramente nos sentimos, sentimos que expresan lo que pensábamos antes y lo que pensamos ahora sobre la política. Así que lo que para algunos es una suerte de píteto, para nosotros es un orgullo. Yo creo que vamos a tener una mejor primavera y claramente un mejor verano. Bueno, ahí será la hora de que con firmeza, me parece que lo principal, cuando vos sos un partido de la oposición, con firmeza, exigirle al oficialismo que cumpla sus promesas. Emilio Jatón ganó la intendencia con mucha contundencia, prometió a los santafesinos un montón de cosas. Bueno, tendrá dos años, claro, sin excusas, para poder cumplir. Y me parece que ese es el rol central nuestro, exigir y controlar. Si salís bien posicionado y vos sos la voz cantante, digamos, que lidera el Consejo Municipal en el sector del justicialismo, ¿vas a ser el candidato a intendente? Sí, sí. O sea, soy candidato a concejal. Porque querés ser candidato a intendente. Sí, claro. O sea, que te vean los vecinos cómo actuás en el Consejo, pero también le vas a tirar, a ver, le vas a tirar sobre la mesa, yo fui secretario de Seguridad, yo fui secretario de Justicia, tengo una, como dije, una cosmovisión diferente a la formación de los otros, respetando, por supuesto, la... Exactamente. Yo soy un hombre que no hace política personalizando a nadie y soy bastante, así como soy bastante contundente en mis afirmaciones, soy bastante respetuoso en la de los demás, evito polémica, digo lo que pienso y a partir de ahí me paro. Cuando nosotros fuimos a la interna en el 2019, que perdimos contra quien después resultó ser el candidato al justiciarismo, Ignacio Martínez Kerr, perdimos por muy poco, sabíamos que era el primer paso de un largo camino, digamos, yo soy un convencido que los triunfos en la política llegan después de sumar muchas derrotas, ¿no? El plan es tratar de ganar esta interna, hacer la mejor elección posible en el marco de las generales de noviembre y enseguida empezar a plantear un escenario de cómo debe ser gobernada esta ciudad si nos tocara a nosotros, ¿no?